¡Torna! ¿Qué queriendo? Tú no estás en la puerta, no he estado contigo allá en el parque. Giro haciendo mi oficio. La teleserie más exitosa del Perú, Al Fondo Hay Sitio, a través de los años, nos ha ido presentando diferentes personajes que se han ganado el corazón del respetable y uno de los más carismáticos, sin duda alguna, es el popular, Giro. Yo no soy mucho de chifa, pero un arrocito chofa con su chihaukai. Oh, no, 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 chica. Giro no siendo chino, Giro siendo japonés. A veces chape, a veces hipocorita, hipocorita. Giro, en la banda del chino, lo demás, siéndole contra aburrido. ¿El qué mono? Ese te queda mono. Se te ve churro. ¡Chao! Giro, churro. La banda del chino tuvo un encuentro con el popular mayordomo de ascendencia oriental, al que pudimos conocer un poco más. He quedado con Giro, pero no llega. A mí me habían dicho que los orientales son recontra puntuales. Estoy llegando tarde, Giro una hora antes. ¡Chinito lindo! ¿Cómo estás, compadre? ¡Giro no es chinito! Giro japonés, viniendo de Okinawa. ¡No, Giro! Giro, no, 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 por favor. Giro, no cometiendo harakiri. No, no, no. Giro sacando daga para comer manzana. Giro y Peterson, siendo muy amigos. Muy amigos. Entonces, Peterson llamando. Giro, Giro, ayuda, por favor, por favor. Por eso Giro viniendo rápido en ayuda de viejo amigo. ¿Viejo? ¿Amigo? Viejo. O amigo viejo. Sí, viejo. ¿Y qué puede hacer? Una sola cosa. ¿Cuál? Hay nuevos integrantes, hay nuevos personajes. So, 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 so. ¿Qué tal Diego Montalbá? Siendo un poco hipocurita. ¿Y por qué? Hipocurita. ¿Y con Pierre qué tal? Ese también, Franchute, falso, pues. Falso. Hipocurita. ¿Tú sabes algo de jardinería? Ahí. Giro siendo experto en Ikebana. Giro un poco apurado. Giro teniendo otro trabajo, pero no diciendo, Francesca. Ay, 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 ok, ok, ok. Hasta luego. Este c***. Me fregó la condición y ahora que voy a grabar, compadre. Como todos sabemos, para Giro no hay excepciones en el tema laboral. Vamos a comer algo, algo japonés, aunque sea. Y nos llevemos en... Uy, esto es contigo bonito acá en el parque. Hasta el mismo tamaño de ese Giro. ¡No siento Giro! Está bien siendo Giro. Ahorita haciendo seguridad. Balzando, balzando, balzando. Rompiste el esto, rápido. Te van a descontar ahora. Vino ayer, Marcel. Hermoso, mesero. ¿Quién hable o no? ¡Tardo! ¿Qué queriendo? Tú no estás en la puerta, no he estado contigo allá en el parque. Giro haciendo mil oficios. Es como Peter-san en el pasado. ¡Ah, ahí está, hija! ¡Listo! Mano curada. Ya no teniendo nada. ¿Puedes moverla? Sí, perfectamente. ¿Cómo ha sido tu experiencia estar en la serie más exitosa del Perú? Yo cátale. Estoy siendo muy divertido. Ajá. Quiero estando muy contento. Giro es un personaje muy enamoradizo, ¿no? El corazón lo tiene loco. ¡Qué roche, qué roche! ¡Y poco ahorita! ¡Ay, Giro! ¿Estabas aquí? Quiero que conozcas a... ¿Cómo te vas? Igor. ¡Igor! ¿No es lindo? ¡No! Monserato-san. Parece siendo del pasado. Pasaste una rubia debilidad, hermano. No contando eso, puchitón. Macarena-san. Estoy muerta de hambre. ¡Qué rico eso! ¡Ay, Soso! Giro sacrificando, Chofa. ¡Ah, no! No te preocupen. Hay un montandón. Les sirve. ¡Ay, qué rico! Es un campito. A ver. ¡Ay, sí! Pero solo arrocito, por favor. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué me recomiendas? Mejor hablando con chef con Itamay. Itamay, cocinero, chef. ¿También eres chef cocinero? ¡Claro, güey! Ah, y tú lo has cocinado también a los Maldini, ¿no? Giro cocinando todo siempre en Maldini. Haciendo gala de la gastronomía asiática, nos mostró lo que puede lograr. Sertado de verduras. Los chinos son bravos en la comida. ¡Chinos, no! ¡Ah, perdón! Los japoneses. Una vez concluida su chamba, la mesa servida con la culinaria japonesa, como siempre, impresiona. Y giro siempre rápido. ¿Siempre rápido? ¿Siempre? ¿Para todo? ¿Para todo rápido? Algunas cositas, un poco. Demorando. ¿Y en japonés cómo se dice? ¿Bien sacado? Y pai. ¿Y pai? ¿Se han olvidado los cubiertos? ¿Traelos, pues? A comer seguro, pues. Cubiertos, estando acá. ¡Ay, dos, dos! ¡Mierda! ¡Oísse! ¡Oísse! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Giro le mandó un mensaje a todos sus fieles seguidores. Surfi, fotos, ese bonito. Sintiendo cariño de la gente y sintiendo bastante apoyo. Todo tomando siempre con diversión, ¿eh? Esa violencia, ese no siendo bueno, ¿eh? Esa es todo mentira, ¿ok? No, no siguiendo la violencia de Giro, porque si Giro a veces es un poco violento. No, me consta, rompiste una puerta. Pero siendo superhéroes, pues, siendo como, ¿no? Un personaje divertido y sobre todo humilde, del cual podrás seguir disfrutando en Al Fondo Hay Sitio. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias!